¿Y esto qué dice muchachos? Uy Siéntame mi amor, siéntame Ay mi amor Mami te te vio tan indiferente Ya no eres la mujer que conocí Si yo lo único que he hecho es adorarte Yo no sé por qué te estás portando así Ya no me das el besito como antes Y si estás con tus amigos eres otra Si te llamo me sales con una historia Que esta noche no puede verte conmigo Y ya estoy cansado Dice a fe que ella no me quiere Dice a fe que ella no me llama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Sé que si te como el río Guatapurí Ay porque sabes que yo me muero por ti Estás engañada mamá Si piensas que mi alma Todo el tiempo voy a ir detrás de ti Ya estoy cansado De esa fe que ella no me quiere De esa bella que ella no me llama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar El viejo Arley Pura nota pesada Ay corazón Siéntelo hasta el fondo Ay mi amor Búro sentimiento mi hermano Vamos a tallarla Licano La gasolina mi hermano Y el viejo Yerso Y un saludo para Carmen Jair Con todo el corazón Y lo que si te digo mi amor es Reconozco que por ti yo estoy sufriendo Y por eso yo no me voy a morir Ya no aguanto tener que estarte rogando Con tantas mujeres que veo por allí Ya mandaste a una de tus amiguitas Que conmigo te quiere reivindicar Pero entiende que se te fueron las luces Si no me supiste valorar Y ya estoy cansado De esa bella que ella no me quiere De esa bella que ella no me llama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar De esa crecimiento en cobardio guatapurí Porque sabes que yo me muero por ti Estás engañada mamá Y piensas que mi alma Todo el tiempo va a vivir detrás de ti Ya estoy cansado De esa bella que ella no me quiere De esa bella que ella no me llama No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar Y pa'l viejo susurro Un abrazo, mi hermano Y pa'l viejo susurro 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 Y pa'l viejo susurro